Sergio Pérez, jefe de área de gestión operativa de la Electrificadora de Santander, aseguró que desde hoy se comenzará a verificar la situación que se presenta en la avenida del Palmar del corregimiento del centro para normalizar el servicio de energía eléctrica en este sector de la zona rural del municipio. Frente a este caso estamos revisando específicamente el diagnóstico de qué es la situación que se presenta para tomar las medidas correspondientes de ser necesarias. Tenemos que hacer unas medidas primero en algunos puntos para revisar si es esto lo que están informando, así es nuestra realidad. Seguidamente, después de este diagnóstico implementaremos un plan de hecho para corregir lo que amerite tomar acciones al centro. La ESA se pronunció también por los apagones que de manera masiva se registraron la madrugada de este jueves en diferentes comunas de la ciudad, producto de las fuertes lluvias y vientos de las últimas horas. Se presentaron unos eventos fortuitos sobre las redes de área de atención en la ciudad de Barranca de Armeja y zonas aledañas, ocasionadas por fuertes vientos y escarcas atmosféricas, también añadido a parte de lluvias que se presentaron. Hemos venido durante las últimas horas de la mañana solucionando estos eventos con todo nuestro personal técnico operativo en la zona. Hemos retirado ramas sobre la red. Hemos también solucionado problemas que ocurrieron a partir de las descargas atmosféricas. Pérez confirmó que a esta hora el servicio de energía eléctrica se reestablece de manera paulatina en los barrios afectados. La mayoría de los eventos que se presentaron faltan por mencionar algunos temas puntuales que ya también personal en zona están remediando la situación. Seguidamente empezaremos a solucionar también los problemas que se presentaron en algunas veredas cercanas al municipio o mejor a la ciudad de Barranca de Armeja. La ESA invitó a la ciudadanía a tener paciencia ya que confirmó que sus operadores se encuentran atendiendo varias solicitudes de la comunidad inquieta por la suspensión de servicio por varias horas.